¡Los Rolles! No serán ejecutados de costumbre de elección, sino que cada rol escogerá a través de quién de ustedes de ser a manifestar la condición humana, la vanidad, las mujeres, el sentido del poder, la corte y sus espíritas. Recuerden, no podemos hacer lo que nos interesa. Prostituir la idea del teatro, que tiene un único valor. ¡Su relación pánchuga y atroz con la realidad y el peligro! Entonces, prudencia, prudencia en procurar que el sudor y la sangre sea real. ¡Vamos! 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 2 3 10 7 2 3 4 5 6 7 8 Conversación sobre la libertad ¿Cuál era? No puedo seguirte Espera Déjame disfrutar de esta pequeña libertad Deja que vuelva a ser niña Hazlo tú también Déjame probar la vigencia de mis pies no realiza el pez Saliré de mi oscuro calabozo Ya no estoy más encerrada en aquella tumba Que mi pecho sigue el aire Con toda la fuerza de mis pulmones, señora Tu calabozo no me ha calzado un poco No es si en las paredes me haces apoyar que me gustan Pero ellos siguen estando aquí, sí Demostras que es la compasión de apoyaje De estos árboles por escuchar mi castelo Quiero creer que soy libre y feliz ¿Por qué está armitando esta ilusión? No tiene el cielo desvolando sobre mi cabeza Ahora puedo observarlo todo Libremente Sin obstáculo alguno Allá no lejos Donde se elevan las espesas y grumosas montañas Allí comienzan las fronteras de mi reino Y estas nubes que el viento son cabelosos hacia el sur Van a buscar el océano Y Francia ¿Por qué no me haces lo que no me haces? ¿Por qué no me haces lo que no me haces? Pensar que yo ya pudiera Especialmente La violencia La violencia La violencia El poder solo se trata de mi descuento diri Y que única calidad de tu cuerpo, en el mundo de ti, me estaría por todas las que quisieras. Ya te lo hiciste. No te das cuenta que lo que quieras es mi amigo. Incluso, a mí, es que no hay nadie. El aire fresco no te sienta bien ni conana. Provoca en tu cerebro un revuelo tal que hace ejercicio las cosas que no existen. Que me digas en los años más. Que cada lugar habitable es una misión. Señora, precisamente es el punto. ¡Ah! ¡El punto! ¡Sí! ¡El punto! Imagínate la misión. ¡Sí! Imagínate en tus ojos una alineación de barroces. ¡Sí! ¡Así! Muy imaginaría de todas las circunstancias. Yo estaré de este lado. Ahora, que si no me olvido, serás una prisionera. Y yo, seré una de ellas. Una de ellas que ha dado la circunstancia de Dios aquí. ¡Sí! ¡María, eres simple! ¡Has tomado mi origen! ¡Has aprendido a realizar mi generación! ¡Has elegido! Y recibiré mi libertad dignita. Como presente de tu mano. Una palabra de nuestro pasado. Aguardo por ella. ¡No me esfuerces! ¡Aguardarla por mucho tiempo! ¡Por fin te das por vencida! ¡No queda ya un solo asesino en marcha! ¡Se acabaron los aventureros dispuestos a tributar pro-sí! ¡Acciones caballerescas! ¡Sí! ¡Con los nuevos cuidados que preocupan a Inglaterra! ¡Ya no seducirás a nadie! ¡Leny María! ¡Nadie! ¡Adostará el título de cuarto marido! ¡Claro! ¡Porque manos a los amantes con los maridos! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! Estos son los hechizos que ningún hombre puede evadir. ¡Debe ser cierto! ¡Si me mando es verdad que semejante condición! ¡Has sido actividad y el bajo precio! ¡Está visto! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡Leny María! ¡He cometido falta! ¡La juventud! ¡La respeto mal! ¡El poder! ¡Sin embargo nunca me oculté en la azúcar! ¡El instambio hay de ti! ¡Si alguien me ha lanzado a los hombros! ¡El maestro de Amartucé! ¡No es la hipotesis! ¡No! ¡No! ¡A este punto había que llegar las cosas! ¡Poderación! ¡Leny María! ¡Poderación! ¡He atrasado mucho! ¡Cuánto van a pasar las albanas! ¡Vamos a la asignación! ¡Poderación! ¡Están fuera de sí! ¡Pero no es para el lado! ¡Sufruen a esta situación! ¡Aaah! ¡No cuidas de tu delirio! ¡Aléjame del suicidio brutal! ¡El trono de Inglaterra! ¡Ha sido profanado! ¡Por una bazar! ¡El hombre muerto de Inglaterra! ¡Ha sido engañado! ¡Por una bella! ¡Por una comediana! Ruge la bestia y le estuardo se agazaja. Sus ojos le mienten, sus manos, los aromas, absolutamente todas sus percepciones la engañan. Complejo escenario, no tan solo para ella. En este sentido deseamos manifestar el hecho de que solo está libre quien goza de la cultura como expansor de la voluntad. Y los instintos propios del ser humano. Repito, quien goza. Lamentablemente muchos, por no decir todo, se han equivocado. Se cree gozar de la cultura, cuando por el contrario, la cultura se sirve de nosotros para generar una fuerza de eternidad cada vez más oscura, pues se alimenta al costo de millones de vidas hoy enfermas. Solo una cosa más, que mi muerte trascienda. No como anécdotas, como consecuencias. Lo intentaremos. Lo intentaremos. No como anécdotas, como consecuencias. No como anécdotas, como consecuencias. Y no como anécdotas, como consecuencias. que la nación se hay quemada de tu espíritu. ¿Qué quieres decir? La verdadera no es aliada de quien ha escupido sangre. Como dije antes, una palabra está en el cuerpo, que no se sugera, la heredad de tu espíritu. Pero usted es grande en su espíritu. Que su pueblo observe el que se ha convertido la reina de Dios tras conspirar contra esta vida. Que la imagen contraste la palabra. Que no quede rastro de impunidad. Que no se diga, que no hay castigo en las altas estrellas. Que no se diga tampoco. Que no hemos permitido otras últimas palabras a modo de concepción para la muerte de esta vida. Rebecajando la vida de la muerte de esta vida. ¡Lo que no hay castigo en la vida! ¡Lo que no hay castigo en la vida! ¡Lo que no hay castigo en la vida! Gracias.